Lo que se va a realizar es un test serológico que es el que se realiza con sangre del pulpejo del dedo y si da negativo no tenemos ningún problema y en el caso de dar positivo cualquiera de las dos inmunoglobulinas que se marcan en este test se va a realizar un hisopado. Si no tiene síntomas se realiza un hisopado común que es el que tiene que enviarse a Córdoba y en el caso de tener síntomas se va a realizar un hisopado rápido que demora aproximadamente entre 15 minutos para tener la respuesta. Si este da positivo ya directamente es categórico, ya se lo da como un caso positivo. Obviamente se va a actuar en relación a estos resultados. Por lo tanto tendremos equipos formados por técnicos que sacaran la sangre del dedo, administrativos, gente que nos va a colaborar en el tema del distanciamiento, del uso del barbijo, en el llenado de planillas y el llenado de los certificados y el personal médico que está capacitado para realizar los dos tipos de hisopado. El orofaringeo, el común y el nasofaringeo que es el antígeno. ¿Qué pasa, digamos, la persona que se hace el hisopado? ¿Necesita estar aislada 14 días, como se dice, sea cual sea el resultado después? ¿Eso sigue siendo ese mismo protocolo de persona hisopada tiene que hacer aislamiento? Y depende mucho del caso. O sea, tenemos que ver, porque puede ser que tenga un serológico positivo, no tenga ningún nexo epidemiológico y el hisopado de negativo es lo más probable que nos encontremos ante un falso positivo. Entonces, ahí no se realiza ningún tipo de aislamiento. Entonces, depende muchísimo de cada caso. Recuerden que esto se hace para un barrido epidemiológico y tratar de encontrar algún positivo y hacer todo lo que corresponde. Bueno, después se hace también este tipo de testeos en contactos estrechos a partir del séptimo día. Pero eso ya tenemos un nexo, ya tenemos un positivo, tenemos contactos estrechos, convivientes, no convivientes, contacto de contacto. Esto es como un estudio de campo, digamos. Un estudio de campo donde encontraremos o no casos dudosos o positivos que inmediatamente se hará lo que se tenga que hacer. Los lugares son cuatro lugares, con asiento en el lote 15, en el SIC, con asiento en el dispensario del lote 11, con asiento en el salón de barrio Malabrigo y el cuarto lugar con asiento en el club de Tronco Pozo. Allí hay zonas de acuerdo a cada centro vecinal para que la gente pueda ir de 9 a 15 horas. Tanto el día martes va a ser un grupo, dejo que Paola lo va a explicar, y otro grupo el día jueves. Es para hacer testeos gratuitos, abiertos, siempre con prioridad en la espera a aquellas personas que son consideradas grupos de riesgo. Bien, ¿están considerando que hay un alto porcentaje de gente asintomática, intendente? Siempre lo da. Nosotros todos los días hacemos testeos, hacemos una gran cantidad importante, y cuando surge un sospechoso, vos te das cuenta que exactamente la gran cantidad de casos sospechosos son siempre asintomáticos. Entonces, por eso hay que trabajar en testear, en salir a buscar el virus a través del trabajo de investigación. Los países que les va bien en esto son los que salen a buscarlo. Esto requiere una inversión importante de parte del municipio. Si bien hay colaboración de la provincia también que es importante, el municipio ya viene invirtiendo desde hace varios meses, en testeos, en hisopados, en análisis que son fundamentales para llegar rápido a ir bloqueando el virus o ir cerrando el círculo de quiénes son los contactos estrechos para hacer los aislamientos de correspondencia. Bien, ¿una vez que dé un testeo positivo se va a hacer automáticamente el hisopado? Sí, ahí lo doctor les va a explicar después. Tiene justamente la posibilidad de hacerlo en el mismo lugar y ya llevarse el resultado, salvo en el caso que son hisopados, que tiene una demora porque hay que llevarlo a un laboratorio, pero bueno, la persona quedará preventivamente aislada. ¿Los números reflejan las previsiones que ustedes están teniendo sobre la cantidad de contagios diarios, semanales? Es muy prematuro, me parece, hacer un análisis. Lo que sí podemos decir es que entre la semana anterior y la anterior hubo una paridad en cifras, lo cual ha hecho que la curva esté más amesetada, pero eso no significa nada. Hay que seguir trabajando y ojalá que podamos esta otra semana tener el mismo comportamiento, cosa de ir viendo que la evolución va siendo más favorable.